No estamos pudiendo reiniciar la canasta por esta situación, al igual que no estamos pudiendo reiniciar el puente Pino Sud Calderillas. Tenemos, por ejemplo, en la propia institución se debe al personal eventual cinco meses de sueldos que tampoco se ha pagado. O sea, no es solamente, bueno, nosotros nos pagamos los sueldos y no pagamos canasta. Se deben cinco meses de sueldo que no hemos pagado. Y desgraciadamente la situación está así. Yo entiendo que hay una enorme preocupación, angustia por parte de los adultos mayores con la canasta, pero con esta carta que ya para mí es lapidaria, si no conseguimos dos millones de bolivianos no van a reiniciar. Por su parte los adultos mayores iniciarán medidas de hecho. Que a nosotros no nos atienden las autoridades, en especial la gobernación. Nos han cerrado directamente todas las puertas, la asamblea, todos ellos. Entonces vamos a determinar ahora si nosotros vamos a entrar en huelga de hambre y también nos vamos a hacer una alianza con los campesinos que ahorita están en la plaza para poder presionar, ya que tenemos una nota que ustedes conocen que nos han mandado los pequeños empresarios para decirnos que si no se da los dos millones para que empiecen a entregar la canasta, nos vamos a ver en esta situación lamentable de también estar en huelga de hambre juntamente con nuestros hermanos campesinos.